Soy José Gerardullo Arevalo, tengo 22 años, soy de Guadalajara, Jalisco y campeón en la prueba de XCO en Juegos Olímpicos Juveniles y actual campeón centroamericano. A mi papá le gustaba mucho este deporte, lo practicó desde chico. Él ya no lo pudo practicar profesionalmente debido a que es un deporte algo caro, pero ya después a nosotros nos empezó a llevar de paseo, nos llevaba a entrenar, después nos empezó a meter a competencias y yo desde que entré a competencias ya nos lo dejé. Hemos ido creciendo poco a poco, ahora ya vamos a Europa y pues ya nos ven como los mexicanos que vienen a pelear algo, no simplemente como que los mexicanos que vienen a participar, sino pues vienen a participar y a pelear algunos lugares en el podio. Yo no me considero que soy muy paciente, pero en este deporte pues me ha enseñado a ser muy paciente. Los resultados no se dan de un día para otro, tienes que trabajar día a día, ir subiendo un poquito a un poquito, entonces como que hacer paciente es lo que más me ha enseñado y pues a no desesperarme en cuestiones de que, pues sí, como te digo, tener los resultados un día para otro es prácticamente imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!